Uno de los estilos de capa más interesantes en RivetFly es el denominado Gradient Overlay o superposición de gradiente. Voy a practicarlo con esta escena pero primero voy a mostrar cómo llegamos hasta este punto. Primero se generó un fondo oscuro, para eso nos dirigimos al menú File, le dijimos Nuevo, le dimos un nombre al proyecto, en Background elegimos justamente Background, le dijimos Crear y por defecto aparece un fondo allí oscuro. Sobre este fondo agregamos una capa, vamos al menú File, le dijimos Open and Place, seleccionamos la imagen, allí aparece, invertimos la imagen desde el menú Edit, Transformación y le hacemos un giro horizontal, ahí está. Luego desde el menú Image, Ajustes, la pasamos a blanco y negro, le damos OK y luego con selección, borrador y otras técnicas eliminamos el área innecesaria. Se preparó entonces esta escena que tenemos acá y sobre esta vamos a practicar el Gradient Overlay. Activamos la capa en cuestión, nos dirigimos al menú Layer, le decimos Layer Style e ingresamos a Gradient Overlay. De inmediato se aplica un gradiente que podemos apreciar acá, pero para que podamos ver la imagen original disminuimos la opacidad. Como podemos ver aquí, el gradiente va en un ángulo en este sentido, siendo la porción más oscura esta inferior y la porción más clara esta superior. Vamos a empezar a jugar con estos parámetros, voy a cambiar el modo de fusión, hay muchos para escoger, voy a elegir este Linear Burn, voy a jugar con el ángulo, ahí lo tenemos, aquí como tal está el gradiente, puedo elegir entre otros gradientes que ofrece el aplicativo, voy a seleccionar este, juguemos un poco nuevamente con la opacidad, juguemos con el ángulo del gradiente y vemos este interesante oscurecimiento que ocurre en este costado. Si le doy aquí Reverse, se invierte la ubicación, allí lo podemos apreciar. El estilo del gradiente puede ser lineal, como el que aparece por defecto, también podría ser radial, en este caso tendríamos una zona más clara que se va oscureciendo hacia los extremos, voy a cambiar aquí la opción de escala para que se aprecie mejor. Otro estilo también es el ángulo, voy a desactivar esta opción de invertir y de nuevo puedo modificar el ángulo acá, ese sería un gradiente con estilo en ángulo. Otro estilo más es el reflejado, voy a ajustar un poco la escala, el ángulo también, voy a invertirlo, con este gradiente elegido y este estilo reflejado apreciamos entonces un eje iluminado hacia el centro de la imagen que se empieza a oscurecer en este sentido de la misma forma que se oscurece hacia el otro sentido porque es un estilo reflejado. Ahora la ubicación de este eje del gradiente se puede cambiar jugando con estas opciones de X y Y que aparecen en la parte inferior, aquí por ejemplo puedo correr ese eje iluminado a lo largo de la imagen. Puedo de nuevo aumentar o disminuir la escala del gradiente. Otro estilo más del gradiente es el estilo en diamante, voy a ajustar aquí la escala, la ubicación en X y si alcanzamos a notarlo tenemos una forma en diamante como foco principal allí del gradiente. También lo puedo ajustar verticalmente hacia los ojos. Para todos los estilos que hemos aplicado hemos dejado activa esta opción que dice alinear con el layer. ¿De qué se trata? Cuando dejamos activo alinear con el layer, el estilo es aplicado al layer en la dimensión en la que tiene. Recordemos que esta capa no ocupa toda la escena sino realmente es más o menos aquí la porción de la mitad y el resto de la escena es un fondo negro que preparamos inicialmente. Como podemos ver aquí y también en la miniatura, el diamante de iluminación ocupa este espacio solamente, en cambio si desactivamos alinear con el layer se le aplica el estilo a la capa pero considerando toda la dimensión de la escena, por eso ahora el diamante es mayor tal como se aprecia aquí y tal como se aprecia aquí en la miniatura. Voy a volver a activar alinear con el layer, voy a volver a colocar estilo lineal, voy ahora a cambiar el gradiente por otro de los que ofrece el aplicativo, voy a elegir este, vemos la interesante coloración que adquiere aquí la capa, incluso puedo personalizar el gradiente mismo, voy a hacer clic allí y ya que vengo trabajando con tonalidad oscura voy a cambiar estos rojos que aquí aparecen, hago clic aquí, hago clic en el color, elijo negro, lo mismo para el otro, hago clic allí, hago clic en el color, elijo nuevamente el negro, le doy ok y podemos apreciar que es un gradiente que inicia mucho más oscuro del que teníamos anteriormente. Puedo también seguir probando diferentes estilos de difusión, voy aquí a blend mode, voy a elegir por ejemplo este divide, miremos el resultado que adquiere allí, volvamos a modos de fusión y voy a elegir uno muy llamativo llamado disolver. Con este estilo de gradiente y este modo de fusión pareciera que la imagen se estuviese desvaneciendo, voy a subirle aquí la opacidad, pareciera como si ella se estuviese convirtiendo en ceniza, puedo jugar también nuevamente con el ángulo, ahora es en esta dirección, puedo invertirlo, puedo jugar con la escala, puedo jugar con la posición horizontal del eje del gradiente y de igual forma con la posición vertical. Conviene dejar desactivada esta opción de tramado porque si la activamos en este caso nos van a aparecer más punticos antes de lo previsto, así que desactivamos esta opción de dither. Como ya había mencionado vamos a tener aquí una vista previa de la configuración general que estamos aplicando, como siempre si deseamos reutilizar estos valores que hemos dado a los parámetros podemos guardar el estilo aquí y aparecerá en esta sección. Si ha gustado lo que hemos preparado damos ok para aplicar y tenemos un muy llamativo estilo de capa gradient overlay ejecutado en el fotooditor rivet fly.